Hola, ¿tú quién eres? Eh, te hablo a ti Maldita sea, coño, soy tu entrevistador Hola, un gusto No tienes memoria, no tienes memoria Sí, tengo esta vez Ya evolucioné Mi creador, mi creador me hizo Para este show Ah, mierda Este cabrón habla en serio Te estoy diciendo que es verdad Mira, carnal, yo lo único que sé Es que no sé nada Yo la voz la tengo así por Por tanto alcohol Es lo que te iba a decir, perro La neta Pinche gente alcohólica, malditos zombies Malditos zombies atropellan a gente Los violan Y los secuestran Alcohólicos ¿Por qué dices eso? Porque yo conozco a los zombies, carnal Tú mataste a pinche tintineos Tú te metiste con mi sistema ¿El sistema de quién, carnal? El mío Oye, carnal Estás exorcizado Yo lo sé Sí Yo lo sé, carnal Ya me voy Te metiste con mi sistema ¿El sistema de quién? Coño Eres demasiado inteligente Ya no voy a hablar Ya no voy a hablar, carnal Hola amigos de YouTube Carnal 7 del Derecho Meterte con mi programa Tu sistema Tu sistema va de madre Tú Vives Con Los Zombies Como coño Está bien Está bien Me rindo Debes de ser como un zombie Si no el sistema te va a obligar Yo soy libre, carnal Y el tintineo será libre Libertad Aquí no hay sistema Libertad ¿Me estás haciendo enojar, chaparrito? Este güey, ¿qué está haciendo? Me estoy enojando ¿Estás seguro, carnal? ¿Estás seguro, carnal? Mierda, mierda, mierda Aguántala, aguántala No tengo otro tintineo para darte Ya, ya te voy a comer Güey Güey Te voy a comer Aguántala, aguántala Todavía no, carnal Todavía no estás en la cama, carnal Ay, perdón, perdón Es Todo un error, carnal ¿A qué viniste? ¿A qué viniste? Yo vengo a pinches cobrar venganza, cabrón Mataste al tintineo, güey Se decapitó él solo Él lo hizo Venga Él 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 y tú Se metieron conmigo Pierda Pudrete, cabrón Mira, carnalillo Nada más para que me entiendas El micrófono está del lado derecho De la cámara ¿De qué chingados me perdí? Ando triste ¿Tampoco ya empezamos? No, eh Practica, culero Practica Vamos a empezar a grabar, carnal Esto es la hostia Ay, no me agarraste Un día más Desaprevenidas Desa qué, culero Hable bien De esas veces que son así De venida, carnal Dale Maldita sea, perro Cállate 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 Gracias.